Hace un tiempecito ya os subí a este canal un vídeo con colección eurovisiva 2.0 que yo os expliqué que eran unos vídeos que grabé en el canal hace muchísimo tiempo pero que uno, la colección se ha ampliado y dos, pues lo quería grabar con mejores medios que tengo ahora En ese vídeo os enseñaba CDs internacionales de Eurovisión, de artistas que habían ido por otros países y en el vídeo de hoy os voy a enseñar toda mi colección de artistas españoles o que han representado a España en Eurovisión Así que si quieres ver toda mi colección, ¡no te vayas! Y tengo que decir que habrá otro vídeo más, por lo menos de esta sección porque lo iba a incluir en este vídeo, pero se iba a hacer eterno Así que, pues vamos a ello y os voy a enseñar estos CDs Voy a intentar hacerlo por orden alfabético, pero bueno, pues es mucho contenido, mucho lo que tengo Entonces, pues bueno, si alguno se cuela o descubro, pues os lo meteré cuando pueda Pero vamos, vamos a comenzar con Alfred García Que tengo de Alfred García, tengo esta versión de su primer disco, de 1916, perdón Luego también tengo esta versión que sacó, que era con alguna canción nueva y con un libreto que tenía fotos de la gira, etc. Y también de esta era tengo el en directo, ¿no? Esta cajita tan chula Os dejaré en la cajita de descripción la playlist de los unboxings que tengo en el canal No está actualizada al 100%, pero pues muchos tendréis de ahí Y de muchos de ellos habrá unboxing en el canal, que si buscáis, pues estará Pero vamos, os dejaré el link a esa playlist, que habrá mucho de ellos Ya sabéis que en estas colecciones no lo voy a enseñar porque son muchísimos discos Y por último, de Alfred García, tengo 1997 Que me he liado antes, os he dicho, 1997 era este Que es el último disco hasta el momento que ha sacado, que yo tengo esta versión La casualidad ha hecho que, por orden alfabético, pues su compañera de Eurovisión, Amaya, sea la siguiente Amaya ha sacado dos discos, este es Pero no pasa nada Que lo compré en su momento Y también tengo el cuando no sé quién soy Con esta contraportada que me parece bastante fea Pero, oye, no pasa nada Así que, Alfred y Amaya, los dos seguiditos, eh Para que no os quejéis Y luego también, vamos, que tengo la siguiente artista Eurovisiva Es un poquito más para atrás Y es este CD de Anabel Conde Donde es el en el que sale Vuelve conmigo Ya a Anabel Conde yo le he perdido un poco la pista musical Creo que no ha sacado más discos O algunos sí que ha sacado, me parece Pero bueno, yo, de tener físico, tengo este primer CD Vamos a seguir Y aquí, bueno, pues es un artista que realmente empieza por la B Vale, pero lo voy a enseñar aquí Porque, claro, también empieza con su grupo Y es Blast Canto Entonces, bueno, pues aunque sea la B Voy a meterla ahora Porque, bueno, pues, eh Realmente los CDs de Aurin también está Blast Con lo cual, pues, entran en esta colección Aquí tengo el Endless Roll 7058 O 7058 Ya sabéis que en inglés es el que es Que lo tengo firmadito No tengo la primera versión que sacaron Tengo esta porque, bueno, pues yo empecé tarde con Aurin Vale También tengo el Anti-Heroes Por aquí Tengo otro Anti-Heroes que no sé dónde está Ahora os lo mostraré Porque tenerlo lo tengo Así que luego lo muestro Y tengo también el Circus Avenue Fan Edition Yo me conozco siempre la Fan Edition de todas las cosas Porque, oye, si ya que lo tienes, pues Luego tengo el concierto de Circus Avenue Night Y su último disco en solitario En grupo, perdón Ghost Town Además que se curraban mucho las ediciones Era muy fan Y luego Tengo que, también tengo que me he dejado uno Porque, claro, iba por la B El de Complicado Pero no os preocupéis Porque como también tengo que enseñaros el de El otro que me falta Pues también os lo enseñaré ¿Veis? Ya os he dicho que iba a ser algo caótica esta colección Esta es la primera versión que sacaron de Complicado Me faltará la de Complicados Que luego os la enseño Y aquí tengo El Príncipe Que es el último disco que ha sacado Blas Canto Y como ya os había dicho Pues tenemos aquí la versión deluxe de Anti-Heroes Que venía en esta versión tipo libro Con, pues venía el DVD de un concierto Alguna canción extra Etcétera Y yo, pues obviamente me lo compré Y también, pues como os he dicho Tengo también el Complicados Que es la segunda parte del CD que sacó Blas Con alguna colaboración que tenía Algún remix y algunas canciones nuevas Algún acústico creo que también tenía Así que esta es la segunda versión del CD de Blas Canto Y por último Por la A Si no me equivoco Y me dejo nada más Porque madre mía Que caos Tenemos a Azúcar Moreno Tengo muchos de Azúcar Moreno Pero Y quiero hacer una colección Enseñando todo por dentro Etcétera Pero me faltan Entonces quiero completarla Espero completarla en algún momento Y enseñarosla, ¿vale? Tengo Carne de Melocotón Mario creo que tiene el vinilo de Bandido Pero no me acuerdo Entonces, bueno Yo les enseño esto Tengo Mambo El siguiente es The Sugar Mix Album Que este es un disco como de remixes O algo así El amor Los Lux Van ahí Evolucionando Tengo Esclava de tu piel Que como curiosidad No sé si lo he dicho en algún momento Este CD físico es de mi madre Pero Acabo en mis manos Tenemos Ole Que lo tengo ahí Lo compré de segunda mano Y está un poco Ahí Amén En tu cuerpo Y en mi cuerpo Canción que mi casa suena mucho Únicas Que este es uno de mis discos favoritos La verdad Es que contiene Divina de la muerte Que es una de mis canciones favoritas De Azúcar Moreno Tenemos Desde el principio Este me lo compré Hace No mucho Tenemos Bailando con Lola Otro de mis favoritos Y por último El último disco Que sacaron El secreto Que venía en esta versión Digipack Pasando a la letra B Tengo La colección De Barei La colección de Barei Creo que la tengo En el canal Tengo este Billete para no volver Que es el primer disco Que yo la conocí aquí No la conocí cuando Eurovisión No, no, no Yo aquí ya la conocía Aunque el CD me lo compré después He de reconocerlo También de Barei Tengo Through the Dice Que tengo Esta versión Que es la que sacó Antes de Eurovisión Con estas canciones Y luego lo rehizo Pues para meter Say Jay Y alguna cancioncita nueva Y también Pues me lo compré Y por último De Barei Tengo You Number One Que es el último CD Que sacó Que tardó un poquito Pero también me lo compré En su web Siguiendo con la B Tengo Que aquí Es verdad Que esta colección La tengo La he completado hace poco Y si que os haré una colección Con libreto Y con todo Y diciendo mis favoritas Y tal Porque he completado mi colección Y la haré Pero bueno Os lo enseño Y ya haré la colección Bien hecha Y es la de Bette Que de Bette Tengo Es el CD Debut Otra realidad Discazo por cierto Tengo Bette Palau De la música Que tengo esta versión CD Y también tengo La versión Con el DVD Que este me la compré Hace no excesivamente mucho Y aún no he visto el DVD Lo tengo que poner a ver Pero Tengo estas dos versiones Después Tengo My Own Way Home El CD que sacó En inglés Con alguna canción en español Pues El segundo disco Tengo Seguix Mail Phil Los dos CDs en catalán Tardé en tenerlos Pero los he encontrado Con lo cual Por eso quería Quería hacer la colección Con este lacito También tengo Familia Que es el siguiente CD En catalán Que sacó Tengo Origen Que es el CD Que sacó hace no mucho Bueno no mucho Que año es Lo pone aquí No lo pone aquí Pero que digo no mucho Y al final el tipo pasa volando Pero bueno El último CD Como tal En solitario Y luego como curiosidad También tengo Natural Woman Que sacó junto a Laura Andrés Versionando Pues Clásicos De mujeres Y pues también Lo tengo Ya no hay más De la B Y de la C En principio Yo en mi lista Tampoco tengo Si hay alguno Pues Lo siento mucho Ya os digo Que yo voy a hacer Toda la colección Y alguno Se me puede quedar En el tintero Fijo En la D Vamos a empezar Con Daniel Dijes Que no tengo Toda su colección Tengo un par de CDs Este que sacó De versiones Donde estabas tú En los 70 Y Quiero Creo que tiene un CD más Creo Pero vamos No lo sé exactamente Yo tengo Estos dos Vamos con la D Y ahora viene uno Que tenéis la colección En mi canal Y ya sabéis Que yo soy un cantante Que adoro Porque es mi paisano David Cibera De David Cibera Tengo Dile que la quiero Que no es su primer disco Porque ya tenía un disco Sacado antes Pero sí El primero Oficializado Ese Que os digo Hoy os cuento Creo que no salió Ni en físico La verdad Yo tenía grabado Una cinta O algo así Pero bueno Dile que la quiero En cuerpo y alma Que es el disco Donde estaba Que la detengan Tenemos La chiqui Big band The gangster Tenemos Perdóname Que Esto es la mayoría Los tengo firmados Tenemos Ni el primero Ni el último Tenemos No bastará Que discazo es este Este es de mis favoritos Tenemos También También Para vivir contigo El Grandes éxitos Podemos Elegir Que tiene Una pedazo De Raja Tenemos Arritmo De clásicos SCD Que saco De Versiones Tenemos Versión Original Y por último Tenemos El 15 Aniversario El CD Que sacó Que es el último Que ha sacado Con un par de temas nuevos Y versiones de sus éxitos Y ya David Cibera Ha acabado Tenemos Otro David Que no sabía si meterlo Con su banda Pero bueno Mira Me ha salido la D Y digo Venga Nos lo quitamos ya Que es David Feito Que forma parte Del sueño de Morfeo Y además Con este disco Pues puede estar Con el Majísimo Majísimo Así que me alegro De tenerlo Así que aquí El CD Y acabamos Con la D Con The NAS Aquí pues solo pone NAS Pero luego se convirtió En The NAS Tengo esta versión Del disco Que es la versión Inicial Y luego Tengo La versión Misión Eurovisión Entre media y otra Deluxe Creo Pero bueno Tengo estas dos Luego tengo El Todo va a cambiar Y por último El último CD Que sacaron Que fue Garabatos Aquí ya eran tres Esta versión tan chula Con un documental Con todo Que me encantó Continuamos Y la siguiente Intérprete es Edurne Que ya sabes que yo la amo Y todo eso Así que tengo todos Edurne Esta primera La versión Luego sacaron una con Te falta veneno Pero yo esa No la tengo Tenemos Ilusión Este discazo Máximo Tenemos Premiere Premiere El CD De musicales También Tenemos Nueva piel Con un Fotoshoot Súper chulo Tenemos Climax Su último CD Antes de Eurovisión Aquí tenemos El CD Que sacó Con de Eurovisión Que es Adrenalina Bastante cajas Tengo con maestro Pero bueno Es lo que tienen Los CDs De cristal Aquí tenemos Catarsis La primera versión Una versión Física Chulísima 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 Y por último De Durne Tenemos ese Catarsis Deluxe Que espero Que pues Dentro de poquito Tengamos un nuevo CD En las manos Pasamos Y ahora vamos Con el sueño De Morfeo Que el primer CD Es De Sema Se llamaban así Así que También lo tengo Pero bueno Luego ya Fueron al sueño De Morfeo Este si que si Como tal Es el primer CD Del sueño De Morfeo Con ese nombre Que aquí lo tengo Firmado por David Feito Y este CD Este mi hermana Pero pues oye Se quedó para mi De este CD Tuvieron varias versiones Pero bueno Yo tengo este Uy que se me cae Tenemos Nos vemos En el camino Luego Tenemos Cosas que nos hacen sentir Bien Es que me tapaba De este también Creo que hubo otra versión Con la versión De física o química O algo así Y tenemos Buscando sonrisas Buscamos sonrisas ¿Ves? Que David Feito Me firmó En el título De la canción Ahí digo Hay una raya más Pero no Ahí es Es del dibujo Y por último El último disco Del sueño De Morfeo Fue este Todos tenemos un sueño Con Bueno pues alguna canción Nueva Y duetos Y cosas así Pasamos La siguiente Intérprete Que tengo Discos Es Lucía Pérez Lucía tiene más discos Pero yo tengo estos El cruzo los dedos Que en el que salía Que me quiten Lo bailao Y tengo también Quitapenas Que es un CD Que me tocó En un sorteo Y que me encanta Este CD Y me encantó Poder tenerlo Vamos a pasar Vamos viento en popa Y el siguiente Del que tengo discos Es de Marcos Junas De Marcos Junas Tengo tres Él tendrá Muchos más discos Pero bueno Yo tengo tres Desnudo Mira que jovencito La reina De las diosas Que discos Que temazo Tengo este Me gusta Que este también Es de mi hermana Pero también Pues está esto Y por último De Marcos Junas Tengo Hechicera Hechicera La portada Next Pero bueno Y vamos también Con otro intérprete Por la M Y es Miki Núñez De Miki Tengo este Amuza Tengo también El que para mí Es su mejor disco Y Cever Y tengo Por último 1, 2, 1 Que este me lo regaló Mario Así que también Lo tengo Continuamos Y la siguiente Intérprete De la que tengo discos Es Pastora Soler Que no tengo La colección aquí Porque me falta Algún CD Que quiero conseguir Pero cuando lo consiga Lo haré Tenemos Fuente de Luna Tengo corazón congelado Tengo corazón congelado Que madre mía O ya la hice No lo sé Igual la hice Si no le dije Que me faltaba No lo sé Deseo Deseo Porque creo recordar De haber hablado De la contraportada De corazón congelado Tengo toda mi verdad Tengo bendita locura Tengo esta versión Tengo esta versión Del 15 años Un CD Que saco En CD Y DVD Del directo También tenemos Una mujer como yo Tengo la versión Sin Quédate conmigo Y tal Porque bueno Ya lo tenía Y dije bueno Si en algún momento Lo encuentro barato Pues me lo compraré Tengo para mí Su mejor disco Que es Conóceme El disco que sacó Tras Eurovisión Tenemos La calma Con la tormenta Mítica también Tenemos Sentir Y tenemos Su último disco En estudio Que es Libra Y aquí tengo No sé Si eso era Si ya Esas manchas Yo creo que sí Que tiene que ser Porque si no No sé de qué es Y también De Pastora Soler Lo que pasa Que lo tengo apartado Porque es más grande Tengo este 20 años O sea 20 Soler Que tiene un montón De cosas Y también tengo La calma En directo La versión Del concierto Que saco Así que tengo Bastantes cositas De Pastora Soler Por la R Vamos con Ramón Nuestro representante En 2004 Tengo Sus dos discos De estudio Este es Así Muy vale Music Todo Y también Tengo Cambio de sentido Que este disco Es que no sonó Y la verdad Que no sé Cuando lo compré Ni nada Pero bueno Lo compré Y vamos Con la R También Y de esta artista Tengo bastantes cosas Y es Rosa López De Rosa Pues tengo Este primer disco Que es Rosa Tenemos Ahora Ojalá El disco De Villancicos La verdad Que ella Se firmó En toda su cara Tenemos Me siento viva Que yo odio Un poco Desde aquí Rosa Te perdono Si me estás viendo Pero odio Que se Vamos Pero bueno No pasa nada Firmados están Promesas Este está mejor Porque está firmado Por aquí Por lo menos Esta foto la tengo Así Propiedad De nadie Luego tenemos Rosa López Que este Pues no sé Donde lo firmo Ahí También Kairos Y su último disco Que es el Recopilatorio Con todas las canciones Señales Y como curiosidad También tengo De Rosa El en concierto Que saco Continuamos Y lo hacemos Con Ruth Lorenzo Y de Ruth Lorenzo Tengo El single De Dancing In The Rain Tengo Ay que los tengo Al revés El single De Gigantes Uh que se me cae Tengo Planeta Azul En su versión Estándar Tengo Planeta Azul En su versión Especial Tengo el single Tengo el single De 99 Tengo el single De Good Girls Don't Lie Y tengo Loveaholic El último Que ha sacado Creo que el último Lo ha sacado en vinilo Pero yo en vinilo Pues no tengo Así que hasta aquí Ruth Lorenzo Ahora va un artista Que Primero de todo Que voy a tener Los CDs un poquito Desordenados Porque los tengo Ordenados Hasta un punto Y luego me he ido Quiriendo más Y un artista Que quiero hacer La colección Me faltan dos discos De todos los que tiene Así que Pues vamos a ello Es Sergio Dalma Ya os digo Quiero hacer la colección Completa Y bien Pero me faltan dos discos Y hasta que no los tenga No lo voy a hacer Tengo el solo para ti Historias Normales Nueva vida De otro color A buena hora Trece Las vías de almas La uno La dos La tres Luego tengo Dalma Treinta y tanto Este lo adquirí Es el último Que adquirí De momento Que es Adivina Tengo también Su primer disco El disco debut Esa chica es mía Tengo también Cuerpo a cuerpo Y también El último disco De estudio Que ha sacado Que lo compré Un poco más tarde Que tengo Sonríe Porque estás En la foto Y tengo Que los tengo Aquí al ladito Porque también Los tengo En otro sitio Guardados Y entonces Por eso han salido así Tengo Cadore 33 Que lo tengo Porque este Venía en una versión Con Así grande Con el calendario Etcétera Y entonces Claro Pues no me cabe En la estantería Normal Uy que tiro Lo de atrás Y asimismo Uno de sus últimos Discos Alegría Que es que Es de un tamaño Gigante Para que os veáis Una idea Un CD normal Alegría Así que Lo tengo también En otro sitio Separado Vamos con Una reina Mía dorada Soraya De Soraya Tengo El primer disco Corazón de fuego Tenemos Sus Ochentas Dolce Vita Que fotón Es este También os lo digo Tenemos Esta versión De Sin Miedo Que fue la primera Que sacó Tenemos Esta Sin Miedo Que es la segunda Versión Que sacó Dreamer Esta primera Versión Que sacó Dreamer Reloaded Esta versión Que sacó Tenemos Tengo este Single De You Didn't Do It Universe Birth In Me También El Con Fuego Que también Tengo La película Que la tengo ahí Y se me ha olvidado Cogerla Pero No pasa nada Porque Aunque voy a tirar cosas La tenía mega A mano Así que On Fire La película Tengo también Luces y Sombras Y también De los singles Que ha sacado Pues tengo Segunda parte Pero También tengo De Soraya Dos cositas Que como por su tamaño No caben Pues las tengo aquí Que son Este Las mejores canciones De Soraya Y cosas así Y tengo Su Por supuesto Su proyecto Acústica Chulísimo Y Firmado Y por último Tengo Un variadillo De discos Que tengo Separados Porque he adquirido Más tarde Entonces los tengo En otro sitio También Que con eso Terminamos La colección Nacional Que yo creo Que va a ser Larguísima Como habéis podido ver Tengo Este Cicatriz De Manel Navarro A ver si enfoca Que me compré Hace nada Lo veía Lo veía Y lo quería Y al final Pues lo compré También Pues nuevo Porque es nuevo Channel Agua Ahora tengo De Lidia Uy Esta no es Lidia De Lidia Del 1999 Tengo Por una parte Su 100 veces al día Que contiene su No quiero escuchar Y por otra parte O por otra parte Por otra parte El CD Que sacó Con presuntos implicados Saco otro más De película Pero no lo tengo Que es Será Y ya por último Ultimísimo Que no me olvide nada Porque puede ser Tengo dos CDs De Mikel Erzo En tu mano está 50 céntimos No he quitado La pegatina Y por último La magia Del amor Y diréis Este señor Está por mucho Pero bueno Aquí lo tengo Que me he dejado A Son de sol Son de sol Brujería Y son de sol Directo a ti Sé que tienen Alguna cosilla más Pero bueno Yo estos dos Son los que tengo Así que en algún punto Del vídeo Os los meteré Para que veáis Que los tengo Soy Gori Estoy aquí de nuevo Para enseñaros Dos cositas más Os he dicho Que Mario tenía El vinilo De azúcar moreno De bandido Por aquí La cara B Y yo también tengo Un único vinilo Y es el de Lucía Y el que me lo compré Porque aunque no tuviera Vinilos Pues lo quería tener Que es que me he puesto Muy cerca Así que Nueva introspección En este vídeo caótico Y nada más ¿Con qué persona acabo? Pues voy a hablaros Con Soraya aquí Para despedir el vídeo Espero que os haya gustado Me encanta mostraroslo Casi todo lo tenéis entero aquí Pero ya sabéis En estos vídeos Que os enseño Tanta música Así que todo esto Todo esto es lo que tengo De artistas nacionales Pero ojo Porque os voy a desvelar aquí Que haré un vídeo De Intérpretes Que han participado En preselecciones Y que tengo colección ¿Cuándo? Más adelante No sé cuándo Y nada más Si os ha gustado este vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita De descripción Donde os dejo Además de las redes sociales Como he dicho También el enlace A la playlist de Unboxings Donde muchos de ellos Estarán Y eso Que Os suscribáis Y todas las cosas Que ya he dicho Que le deis a la campanita Para no perderos nada El contenido de este canal Que cuando suba el vídeo Lo compartáis Y nosotros nos vemos En un próximo vídeo